Amanece como de costumbre, el sol calienta mi urbe, no hay quien turbe Mis pensamientos mientras voy trepando hasta la cumbre Buscando algo de lumbre para que mi alma se ilumine, camine libre Bajo el cielo, a veces puedo oler tu miedo, verlo convertirse en ira Heridas viejas que de nuevo se abrirán de par en par Yo de bar en bar he perdido en lo más profundo de mi sofá Con la soga al cuello, solo un destello tuyo Repleto de calor, conseguir acolbir el rencor Y es vos una sonrisa, ay de mí Si no encuentro una razón que me dé ganas de vivir, pues me la invento La plasmo sobre un ritmo lento, de ámbulo firme Mantengo el equilibrio, mientras rulo tranquilo Por la delgada línea roja sé que es duro El lado oscuro sabe cómo tentarte Yo prefiero estar contigo a estar en otra parte La fuerza de la razón, lo que nos mueve Ejercito mi cerebro pa' no perder los papeles Vivo libre, buscando el equilibrio a mi subconsciente Camino bajo el sol y solo espera el horizonte La fuerza de la razón, lo que nos mueve Ejercito mi cerebro pa' no perder los papeles Vivo preso, buscando el final hasta condena Camino bajo la luna y solo tu imagen me serena I know Joseph, como era de esperar Hasta el más duro del lugar, en posición fetal Aguarda un nuevo día, con la esperanza sumergida En un océano de dudas Por la mañana todo fue luz, ahora es oscuridad En lo más profundo del sofá Salto hasta la cama y creo Vislumbrar un horizonte sin final Ni yo me aclaro, a estas horas de la noche Soy un avaro de sentimientos que nos carmienta Duermo en medio de la tormenta Mi subconsciente se libera Y yo le doy alas, las malas caras quedan grabadas En mi techo, por despello, resquemor En mi interior se enciende un fuego El paso firme de la tarde, me suelta un hasta luego Y era un juego, peligroso pero Él quería jugar, me deambular por la moral Comienza si la razón se va, soy Javiwan Perdido cada noche si no está Salgo del coma, solo si me despierta tu aroma Es la fuerza de la razón, lo que nos mueve Ejercito mi cerebro pa' no perder los papeles Vivo libre, buscando el equilibrio en mi subconsciente Camino bajo el sol y solo espera el horizonte Es la fuerza de la razón, lo que nos mueve Ejercito mi cerebro pa' no perder los papeles Vivo preso, buscándole el final hasta condena Camino bajo la luna y solo tu imagen me serena Camino bajo la luna y solo tu imagen me serena Gracias por ver el video.